La intensa lluvia que cayó ayer domingo en Tarija generó serias consecuencias y serios inconvenientes en varias zonas de la ciudad. Los barrios Avaroa, San Roque, Salamanca y parte de Juan 23 fueron los más afectados con inundaciones que incluso obligaron a los vecinos a destapar las bocas de tormenta. En la feria de la víbora negra el agua arrastró varios puestos dejando a los comerciantes con poco tiempo para salvar sus productos. La unidad de gestión de riesgos movilizó a sus equipos de emergencia para apoyar a las familias afectadas. El alcalde Johnny Torres ha informado que el emobbedado de la víbora negra colapsó por el taponamiento de las bocatormentas elevando el caudal de la quebrada a dos metros. Además la lluvia habría provocado un apagón en toda la ciudad que duró más de dos horas aunque algunos barrios siguen sin electricidad hasta pasada la noche. El informe de la alcaldía del departamento de Tarija sobre estos incendios dice que son 14 sectores quienes han sido afectados por los incendios en el sur de nuestro país. En el marco de este informe es que también el alcalde ha indicado que se está habilitando algunos albergues luego de esta lluvia que cayó en Tarija pero también también ha indicado que los trabajos de emergencia van a continuar. Desgraciadamente tenemos 14 reportes de inundación en el caso en el caso de la víbora negra el agua ha caído con mucha rapidez porque hemos tenido una lluvia de no más de una hora pero ha sido mucha la cantidad de agua entonces estamos estamos socorriendo con todas las fuerzas que tiene la alcaldía a todos los sectores. Estamos en este momento sacando el agua del hospital obrero del coliseo la gente que está en el constructor todo el lado de la víbora negra por ejemplo en la víbora negra muchas de las bocas tormentas las han tapado y las han tapado con cemento porque muchas veces la actividad de comercio que está aquí emana mal olor de la víbora negra y todos le han puesto cemento. Ahora tenemos la consecuencia de eso pero estamos haciendo todo lo que se puede en este momento estamos en la fase de salvataje y posteriormente se va a hacer toda la evaluación y finalmente vamos a ver cómo llegamos a apoyar a todos los vecinos en esta desgracia que se ha tenido el día de hoy. ¿Cuántos barrios han sufrido justamente desgracias por el tema de la lluvia? El reporte concluyente tenemos más o menos 14 avisos.